... Hasta el próximo jueves el frío seguirá siendo protagonista en Galicia... ...así que aprovechando esta situación... ...durante esta semana les iremos contando diferentes historias del tiempo... ...que tienen que ver con las bajas temperaturas... ...para empezar, en el capítulo de hoy trataremos de explicarles... ...con la ayuda de los mapas... ...por qué debemos seguir abrigándonos y bien... ...además esta pasada madrugada se ha registrado el mercurio... ...más bajo de todo el invierno ha sido en Manzanera... ...donde los termómetros por momentos han descendido... ...hasta los 11 grados bajo cero... ...por ello también trataremos de buscar una respuesta... ...a la siguiente pregunta... ...¿cuál es el lugar más frío de nuestra comunidad? Lo primero que debemos recordar es que hasta hoy hemos tenido... ...un corredor creado por un anticiclón situado en el norte de Europa... ...y una borrasca en el Mediterráneo... ...que nos ha estado enviando vientos fríos y secos... ...del polo... ...pero como nada es eterno esas bajas presiones... ...poco a poco van a ir desapareciendo... ...y sólo nos quedaremos con el anticiclón... ...e por lo tanto ese aire apenas se moverá... ...así que terá que ser a radiación solar... ...que poco a poco o vaya aquecendo... ...estamos en febrero... ...ainda pues una radiación solar relativamente débil... ...e por lo tanto hasta os choves... ...venres prácticamente seguiremos con una configuración... ...semellante a que vemos neste mapa... ...con una zona de aire muy frío... ...situado pues en la zona de Francia... ...en la zona da Península Ibérica... ...y luego pues o anticiclón que deixa bastante estabilidad. Por tanto apenas esperamos precipitaciones tan sólo... ...algunas débiles en el norte de Coruña y de Lugo... ...como consecuencia de la humedad que aportan los vientos... ...que soplan precisamente del norte... ...y las temperaturas tampoco experimentarán grandes cambios... ...y por tanto habrá valores de hasta 10 grados bajo cero... ...o quién sabe si menos. En la madrugada de Oxeluns... ...tivemos a temperatura máis baixa que registramos en todo este inverno... ...en Cabeza de Manzanera pues a temperatura Oxe... ...foi de 11,4 grados baixo cero... ...y bueno durante todo este inverno... ...digamos que este inverno non foi moi frío... ...pois foi a temperatura máis baixa que registramos. Pero no es ni mucho menos un récord... ...de hecho el pasado año... ...en una situación anticiclónica como esta... ...se registró en Calvos de Randín... ...en la provincia de Urense... ...una temperatura de 13 grados bajo cero... ...lo cual nos lleva a la siguiente pregunta... ...¿cuál es el punto máis frío de Galicia?... ...una cuestión que al parecer tiene difícil respuesta... ...porque si aplicásemos la lógica... ...cabría esperar que fuese en las zonas de montaña... ...ya que a medida que ascendemos en la atmósfera... ...las temperaturas descienden... ...y por eso en situaciones como las de hoy... ...son en los puntos máis altos... ...donde se registran los mercurios máis bajos. O que ocurre es que... ...temos un fenómeno que se chama... ...de inversión térmica... ...que se da... ...cando anticiclón está prácticamente en la vertical de Galicia... ...ahí o que pasa é que... ...o oceano se queda moi despexado... ...non hai nada de vento... ...e como o aire frío é máis pesado que o aire cálido... ...tende a caer cara aos vales... ...cara as zonas máis baixas... ...se da esa situación que chamamos de inversión térmica... ...por lo tanto aí... ...as temperaturas máis baixas... ...quedan nas zonas de vales... ...esa situación... ...pues se prolonga durante varios días... ...o aire digamos se vai arrefriando cada vez máis... ...y bueno pues a resultas do cual... ...temos temperaturas pues eso... ...tan baixas como esa que decía... ...por exemplo zonas do sur da provincia de Ourense... ...de media montaña rodeadas de zonas máis altas... ...pues chegan a resistir a temperaturas tan baixas... ...como 13 ou 14 grados máis oceano". Pues ya ven que lo referente a la meteorología... ...todo é máis complejo do que pueda parecer... ...y este martes les hablaremos del lugar máis frío de la Tierra... ...y preguntaremos a nosos expertos... ...cuál é máis frío... ...si el polo norte ou el polo sur... ...no se lo pierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!